¡Ya! ¡Corran! ¡No, si de mí no dejó! ¡No dejó! Y ahora hay que estar la desgraciada Pero no, anda bien amarrado Para que no te vio Pues sí, pero ajá, ajá No te vio bien tirado abajo, muchachos Mi amor, te duele ¡Está largo, es largo! ¡No te vio que no te tiran hacia el puente! ¡Ven! ¡Ya no! ¡Ven! 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 ¡No! ¡Tapo! ¿Dónde estás, amigo? ¡Ven! ¡Ven! Si no le ayuda, le cae el pablo ¡Ven! ¡Gran poder de Cristo! ¡Ven! 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 son de la estacioneta, se lo voy a encontrar a que ven, es que este es mi estilo esta bien la mano don pey o no? ayude a subir para que no le estirme la otra, pero la otra mano no, pues no esta chorreando el peño no esta chorreando no se la sabe ay la mano ah, que esta la ropa ay, ay, ay ay, ay, ay ay, 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 ay no está malo ay que la chica de la rueda le doy la mano ay que la mascore no lastima una sara bota si ese desolee, pero no abierta רב ского rez rip rez noted traumat ya le toqué el bracito ya? ah no un gran poliducto tiene chicle chicle ya que chuca me dejaron la champions la champions del EP factuado o no factuado? no yo creo que si cayo de verdad cayo de verdad creo yo cayo de verdad no 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 si cayo de verdad no 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 por la mano el sapo toco a la chicle dijo que no yo tengo la tuya yo quiero la suya que golpe es la fátima no, yo de bailar en el tubo eso soy yo, sapo acaríciame ay, perej que ha caído al agua no, pero que le duele cerca del sapo eso sí dolió hasta aquí yo voy a andar viendo y tropezar mira, nadie le cree que está aburrido ay, perej está lleno ay, perej ay, no mi gente, pues agachada no no tiene que ser parada no agachada nadie ha encontrado a ver a ver ya este es el aruelo petoso ¿verdad? mhm fiel de pelo aquí está otro este es el aruelo petoso ¿quién es? es el chugar ¿quién es? me voy no, no es el aruelo no, no es el aruelo no, no es el aruelo no, no es el chugar no, no es el chugar no, no es el aruelo petoso amarran a los chugar ¡no hay nadie! carajo Chucho ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mureta, mexicana! Y es que has quedado hundiando, pues ¡Hey, tranquilo! No me toques a mí ¡Oh! ¡Mexicana! 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 ¡Adi! ¡No! ¡No! ¡Méjame! ¡Ah! ¡Bien, pero está atrapada! ¡No! ¿Quieres ver? ¡No, pero esta chiboluda! ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay! Digo. Digo. ¡Ay, se peló! ¡Ay ya no! ¿Qué estás chivo, boludo? Ya no falta nadie más. Ay ay ay, le pateó la cola al chucho. La boca está chivo. Es que yo escucho que es para allá. La mina, andbé. ¿Qué pasó? Adiós. ¿Qué pasó? Ya sé que no te lo he podido ver. Ya aquí la tengo. Sí, yo. Sí, yo. Son familia, ¿cierto? Son familia, ¿cierto? Aquí te la he hecho. A ver si te la he hecho. Yo en la vida no te lo he hecho. Por el rey, yo te lo he hecho. ¿Y la más mojada? Hermano, nunca se cojo donde con el celo. ¡Gracias!